Pocos ven tus méritos y le diste la mano a Caleta. Movistar Arena de Marcianeke fue cancelado. Pero antes de recordar seguir mi playlist, sé el de decir Toti, donde agrego canciones en las listas nacionales. Ahora siguiendo. Lo que ha sido este lunes 27 de mayo, cientos de seguidores del género urbano se percataron que el Movistar Arena, en solitario del cantante urbano Marcianeke, fue suspendido, debido a problemas de logística, informado así por medio de un comunicado. Lamentamos informar que, debido a problemas de logística, se suspende el concierto que el artista nacional Marcianeke realizaría el jueves 6 de junio, en Movistar Arena. Para quienes compraron entradas para el show, la devolución del dinero de los tickets se realizará mediante el sistema .ticket, señalaron. Tras esto, derivó en reacciones por el público, como Marcianeke pocos ven tus méritos, y le diste la mano a Caleta. En su pick, no le dio color con ninguno, así son. No entiendo cómo no lo hicieron antes, cuando estaba en alza. Lideral tuvo dos años prime. Recordemos, que uno de los artistas invitados al recital, iba a ser Chris M.J., como lo detalló este, en sus Movistar Arena. Oye, chico malo, cómo moco, estoy. Andamos a lo marido, instalado, nene. Chico malo, chico malo. Fíjense. chico malo. ¡Sí! ¡Sí! Oye, este es Julián, mi hermano Marzanel, que vivimos juntos en un tiempo cuando grabamos el Defender con nosotros, el Vichyán, todo eso estábamos viviendo juntos. Y eso nos agradece porque los dos empezamos de cero y no nos vamos a olvidar nunca. Te veo un móvil, te veo un móvil, te veo un móvil, te veo un móvil, te veo un móvil. Pero y tú que opinas de esto?